Hola YouNowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este tu canal YouNow y claro que sí, para los que piensan que no me atrevo, aquí estoy trayendo algo del patio, algo nuestro, no todo en Panamá es reggaetón, no todo en Panamá es danzal, no todo en Panamá, claro que no, Panamá es tierra de salsa, Panamá es tierra de músicas tropicales caribeñas y con mucha influencia afrodescendiente, ¿verdad? Y también tenemos mucha música de folclor nacional y en ese sentido tenemos lo que le llamamos aquí típico y en otras partes le dirán pindín, pero yo prefiero y me suena mucho mejor la palabra típico que no es más que la música regional panameña, ¿verdad? Esto es para todos mis amigos internacionalmente que ven nuestros videos aquí en tu canal YouNow, hoy vengo con un artista de una provincia muy tradicional con el folclor panameño que se llama la provincia de Veraguas y el tema se llama Cuando fui feliz de ese hombre que está ahí, que se llama Vladimir Atencio, antes de comenzar quiero que sepa que esta chica que está aquí es la cantante del grupo y está bien buena, muy buena de verdad y canta espectacular, vamos a disfrutar de este tema de Vladimir Atencio, el cuarto bate veragüense, cuando fui feliz YouNow, brah ¿Cómo andalo, amigo? Bueno, aquí amigo, un poco estresado, ¿y eso? cuénteme Escuchando el flow del acento, cuéntalo, amigo Eso, cuénteme, cuénteme Ese es el acento del interior, de las provincias centrales de nuestro hermoso Panamá Vladimir Atencio allí y un amigo que parece como un hacendado, pues Como si tuviera bastantes cabezas de ganado Bueno, problemas que nunca faltan, compa, que ojalá pudiera yo devolver el tiempo para volver a ser niño donde realmente Imagínate, Vladimir, si tú tienes problemas, ¿cómo estaré yo? o ¿cómo estaremos los demás? Pero a veces uno habla así, que porque es artista, que porque es famoso no tiene problemas Todos tenemos problemas en esta vida, todos, todos tenemos problemas Hasta los que tienen mucha plata, tienen muchos problemas también, ¿tú crees que no? No son felices al 100% Felices Ha dicho usted la gran verdad Pero hay para brindar, ese whisky tap duro Uy, que rico, ya escuchaste el flow del acordeón Esto es música nacional panameña, 507-507 Y esto que tú ves aquí, eso que tú ves allí, es producto del patio, producto nacional Que sale de nuestra campiña, de nuestro interior, que cosa más rica Y vuelve las inspiraciones del amigo Eliezer Guerra Eliezer Guerra, el creador de esta obra maestra folclórica que ya tiene muchas visitas por supuesto Y aquí le estamos haciendo la reacción que se merece nuestro artista del patio Vladimir Atencio, you know Ya me sentí, ya yo me sentí recorriendo las tarimas Que rico recorrer una tarima con esa mami Y te estamos llevando al momento cuando eran niños Allá en el interior se le dice Zambito ¿Verdad? Allá en el interior se le dice Zambito Ahí van con la abuela Que cosa más Eso es una cosa única Y donde la abuela jugaba divertirse Ahí está Este muchacho que tú ves aquí Que ya no está tan muchacho Canta muy bien Porque quiero que sepan que en el grupo de Vladimir Atencio Y por lo general En Panamá El acordeonista Es el famoso No como en Colombia Que el que canta Es más famoso Y es el popular En el mejor ejemplo Podemos decir Allí el caso de Diomedes Díaz Que no tocaba Cantaba solamente Pero era el famoso El acordeonista Era un segundo plano En Panamá es lo contrario Acá se le da más realce Al que toca el acordeón Empiezo a recordar aquel ayer Porque esa época cuando era niño Me contó más feliz pude ser Te dan cuenta El mensaje Habla que cuando uno era niño Disfrutaba mucho más la vida Y ahora uno grande Es que se da cuenta ¿No? Siento un aire de nostalgia Al recordar personas que no están Que dejaron tantas enseñanzas Que fueron parte de mi propina Buena letra Que buena letra Y se entiende muy bien Se entiende muy bien el mensaje Y mira el fondo de un río Un río de la región Del interior de mi país No sé dónde se hizo la locación Por favor me lo escriben en los comentarios Penco de hembra Penco de hembra Se me está subiendo de peso Penco de hembra Eso es lo que se le dice en buen panameño Una chola potrancona Así Mirando hacia el horizonte Empiezo a recordar aquel ayer Porque salió nunca cuando era niño Hoy cuando más feliz pude seré Que buena letra Que buena letra Que buen flow Me gusta el feeling del interior Estas son cosas que A uno le da nostalgia A nuestros seres queridos Que tenemos en el interior Siento un aire de nostalgia Al recordar personas que no están Que dejaron tantas enseñanzas Y fueron parte de mi camino Se da cuenta Se da cuenta usted Que repiten la estrofa Pero realmente te transporta El acordeón de Vladimir Atencio De los mejores en este país Uy yo quiero hacer una pausa aquí Porque eso está demasiado rico hermano Se me está subiendo de peso Estamos comiendo muchas empanaditas Mucho Popeye Mucho McDonald's Es difícil Cuando eres artista Esas ansiedades que nos dan ¿Verdad? No caer en tentaciones De esos dulcecitos Y esas cosas Vamos a hacer más ejercicio Más gimnasio Olvídate De verdad De echa para atrás No joda hermano Déjate de eso Mira eso hermano ¿Qué ejercicio? ¿Qué a quién quiero engañar? A nosotros los panameños Nos gusta así Me puse rojo de la emoción Que cosa más rica bro Que cosa más rica de pieza musical Aunque tú no sabes que juego es eso Eso es como jugar Rayuela Rayuela Como le dicen en tu país Estos son canicas Bolas Yo le decía bolas de quiña Así le decía yo Mira el biombo El biombo No sé cómo le dicen en tu país Por acá le decimos Biombo Tú agarras esto Y la tira Y sale la piedrita Y matamos los pajaritos Déjase de eso Son cosas de pelado Cosas que ya no se deben hacer Pero eran las cosas del campo Pues Cuentos de terror Recuerdo cuando mis abuelos Me contaban esas historias Que nos ponían A pasar una noche muy difícil Y ahí viene la señora Con el regito Recuerdo cuando a mí Me daban con los regitos De ramita de calabazo Y esas ramitas Que son El calabazo Es un árbol Que bueno Que te pegan En la pierna En las canillas Pues decimos acá Y cuando te pegan En la pierna Uy Quedas brincando Y saltando Como los grandes bro Es una dramatización Pero realmente Cuando éramos niños Wow Ese era el grande momento Yo ahora los extraño Porque a los pelados Hoy en día No se les puede pegar Porque los derechos Que los niños Que boda Antes era otra cosa Ni te cuento Esa fula que hace ahí Eso sí está colado Eso no se ve Eso no es bueno Puede ser un golazo Con una chola Con un gringo Puede ser Pero fulita Muy fula Se está acercando El momento Del cambio Que yo siempre le digo El cambio Del ritmo musical Donde tú agarras La chola Y la menea Bien sabroso Que buen feeling Esa guitarra O bajo No sé Si es una guitarra De verdad La ignorancia Me la disculpan Pero esa partecita Que tiene ahí Como que Le faltan las teclas La afinación Que eso es eléctrico Yo te hago cosas tecnológicas Dios mío Cómo avanzaba la ciencia Que buena voz Y que buen mensaje Escuchemos Porque las canciones De Vladimir Atencio Se destacan mucho Por eso Por mensaje Mucho mensaje Al corazón Y a la conciencia Del ser humano Ahí está el paso rico Y sentiste el cambio Lo sentiste Lo sentiste Bueno Si no lo sentiste Te la he hecho para atrás Para que lo sientas de nuevo You know Riquísimo Que riquísimo Delicioso Exquisito Dios mío Que me canten en el oído Así me derrito Como un helado Boy Mi vida en el interior Tantas cosas que me enseñaron Mis abuelos Las costumbres Y una buena educación El valor de lo que significa Un sombrero Eso El valor del sombrero El valor de lo que representa Y significa el sombrero Bien puesto No permitir jamás que te lo toquen Los buenos valores que te enseñaban antes Eso se ha perdido Hoy en día hay demasiado contenido explícito Demasiadas cosas pornográficas Se ven hoy en día Antes no era así Oye eso Una junta Y también un corte de arroz Trabajo duro Trabajo duro Porque en el campo se trabaja duro Y ahí es donde uno se hace hombre Así digo yo Tengo que hacer una pausa Porque no hay nada más rico Que un café en fogón Oh Eso si está bueno Oye eso Me pone a tos Perdón Pero que Esto me pone a tos Que locura Pero me tienen que avisar Con todo el permiso que se merece Vladimir Atencio Me gustaría ver más escenas De esta mujer Bailando y cantando O simplemente parada en una esquina Y que la enfoquen ahí a todo el video Con todo el respeto Vladi Mi respeto bro Por mis venas Corre siempre la tradición Como son las cantaderas Los tamboritos El sancocho de mi abuela En cortaditos Chancocho de mi abuela Y el flow de reggaetón Que le están metiendo a la canción Este es para el perreo Este es el perreo aquí Y la chicha que le gusta Para el campesino La chicha que le gusta Al campesino Yo creo que fue lo que dijo Si no la escuché muy bien Pero quiero que sepa Que esta canción Está del carajo Pasa flow cabrón Como digo yo Aquí en tu canal Juno Oye eso En las cantaderas Y los bailes Y los toldos Y toda esta cosa Mira la chicha Oh my god Yo tengo que llamar Asistente para que vea esta parte Porque la chicha Eso es chicha de guarapo O chicha de caña O chicha en vivo Y a todo color En la transmisión De esa chicha Si tu te tomas Esa chicha Bebida Como lo quieras llamar No es jugo Le decimos chicha Usted agarra ese líquido Y usted se lo toma Y usted va a sentir Que habla con los mismos dioses Usted habla con los dioses Con los chamanes Con Urracá Con que Con Cuauhtemoc Con Montezuma Que no se Te sientes en machupeo Donde quiera Pero de verdad Eso es el néctar De los dioses Usted toma eso Y usted se transporta A Singapur A cualquier parte del mundo Tómese uno Para que vea Y la chicha Que le gustaba El campesino Eso Saloma Echa para atrás Es que quiero Esto es cultural Esto es cultural Mira eso Los dos hombres Se ponen a Saloma Uno contra otro A ver quién lo hace mejor Eso es cosa Del interior Muy buen acordeón Muy buen acorde Muy buena No tengo nada Que La dios Mírate Si es un maestro Es un maestro Del folclore nacional Uno de tantos Que me encanta Siempre resaltar Y vamos a seguir Resaltando aquí En tu canal Juno Me encanta la pieza Estoy muy encantado Pero más con la cantante Por supuesto Y es un gusto Bailar con un viejito O una viejita Del interior Eso si es sabroso Esa gente Si sabe bailar Hermano No como las boberías Que uno ve Con esos pasitos De caballo Que uno ve en los bailes Que dice que están bailando Y se ponen así Que te miran por arriba Del hombro No Esa gente Si sabe bailar Sabroso En el interior Hasta que me da rabia Nada más de acordarme Cuando voy en esos bailes Es un pasito de caballo Que no están bailando Nada Y entonces Yo saco un baile De eso Y lo voy a hacer Y me dicen No, que tú no estás bailando Nada Que tú no sabes bailar Que tú tienes el hombro ¿Qué te pasa hermano? Allá en el interior Es que se sabe Ahí está Wow Ahí está El tim Vladimir El tim Vladimir Haciendo de la suya Yo te llevé Te llevé un poquito De la historia Y dicen que no me gusta leer Y que no me gusta la educarme Edúcate Edúcate Mira estas cosas Esto es Panamá hermano Esto es Panamá Esto es Flow Panameño Mira eso Para los que no sabían Acá está tu canal You know Espero que te haya gustado Este video Si es así Dale like No olvides suscribirte Activa la campanita Y escríbeme en los comentarios De que otro artista del patio Quiere que le hagamos reacción You know Bra Dur.. You know You know You know you know Gracias.